Ellos concluyen, para afirmar el relativismo cultural, que eso evidencia o se sigue necesariamente que la moral es relativa o subjetiva. El problema es que este mismo argumento en sí es una falacia, no se criturza, no se sigue. No se sigue de que porque un sin número de personas tengan una creencia sobre X objeto o X cosa, que ese objeto es así. Por ejemplo, imaginemos dos ciudades diferentes, una que cree que la tierra es plana y otra que cree que la tierra es cuadrada. Ahora, eso nos lleva a sugerir o a concluir que la tierra no tiene forma. No, sabemos la forma de la tierra porque es una verdad objetiva, la tierra tiene una forma, ya sea circular en sí o no circular, como increíblemente muchos aún en esta época están debatiendo. Pero el punto es que la misma tesis, el argumento central del relativismo cultural es falso, es una falacia, es un no, se critur, además que estas personas confundieron valores morales con hechos morales. Por ejemplo, si nosotros vamos a algunas tribus o algunas culturas, vamos a hablar de los esquimales Inuit, que ellos tienen la costumbre de a los ancianos dejarlo morir. O sea, para ellos eso no está mal, o sea, eso no es malo. Prácticamente lo están matando indirectamente, lo están matando. Entonces, yo veo eso y yo digo, bueno, ellos tienen esta costumbre, pero otras culturas dicen que esto es malo. Ah, eso prueba que la moral es relativa. No, no prueba nada. Porque cuando yo me voy a una investigación más profunda, para ellos matar fuera de esas prácticas sí es malo. Entonces, ¿qué es lo que justifica ese acto o esa práctica? Un hecho fáctico o un hecho de la realidad, no un valor moral. Es decir, ellos confundieron hechos de las realidades con valores morales. Ellos tienen una creencia de que las personas mayores ya no les son útiles. Por eso, dentro de ese acto, en ese momento, matar está justificado. Pero fuera de ello, ellos saben que matar es malo. Entonces, vemos que la confusión central en esta tesis es confundir hechos con valor moral y el argumento de que porque yo crea o una sociedad crea algo, necesariamente eso es así. Y ya demostramos que eso es falso. Entonces, siguiendo con la misma línea, tenemos que la moral es objetiva. O sea, sus verdades se sustentan objetivamente. Entonces, ¿cuál es su origen? O ¿cuál sería su origen? Que es el tema general que nos comparte. ¿Qué la origina o qué la originó? En dado caso de que fue algo que le dio origen y ya no está. Bueno, si nosotros vamos a la naturaleza a buscar sustento, creo que no lo encontramos. Porque en la naturaleza vemos todo lo contrario a como nosotros somos. Por ejemplo, si nosotros vemos el comportamiento animal, vemos cómo un león mata a una cebra o un animal peralimental, pero usted nunca dice, ah, ese león va a ser, si no, entonces hay que juzgarlo o hay que condenar ese acto. Es decir, en términos sencillos, la naturaleza, en términos de moral, es neutra, no prescribe. O sea, la naturaleza no dice nada acerca de la moral. No puede hacerlo porque la naturaleza o el proceso natural por el cual se dice que estamos aquí, el proceso evolutivo, no tiene una, o sea, no hace afirmaciones morales, porque las mismas propiedades morales no son idénticas a las propiedades naturales. Usted no puede encontrar en la naturaleza la bondad o el amor. Usted no puede decir, ah, mira, la bondad aquí. ¿Por qué? Porque esas propiedades no son naturales. Soy exclusivo del hombre. Un minuto. Un minuto. Bueno, entonces, en la naturaleza no encontramos el origen de la moral. No podemos decir que la naturaleza lo sustenta. Otro ejemplo de ello, ustedes recuerdan que yo les dije que hay verdades morales necesarias. Esto es intuitivamente y analíticamente comprobado. Si yo digo que la naturaleza es la fuente de la moral a través del proceso evolutivo, yo estoy negando que existen verdades morales necesarias. ¿Por qué? Porque el proceso de evolución no es un proceso necesario. Eso pasó contingentemente. Eso pudo haber pasado o no pudo haber pasado. Pero si la naturaleza, a través del proceso evolutivo, sustenta la verdad moral, entonces yo estoy diciendo que hay un mundo posible donde el origen no puede sustentarme esta verdad moral. Entonces, eso también es contraintuitivo. Entonces, esto, ya para concluir, por el poco tiempo que me queda, me deja a mí entender que el origen de la moral, quien lo originó, quien lo origina, quien lo sustenta, quien lo fundamenta, su fuente antológica, tiene que ser tener la existencia necesaria para sustentar esa verdad en todos los mundos posibles. Tiene que tener en sí mismo, tiene que ser un referente objetivo. Recuerden que yo les dije que la moral es su objetivo. O sea, es independiente de lo que creamos. Eso es malo o bueno independientemente de lo que usted cree. Entonces, el origen de la moral tiene que ser en un ente o en una propiedad que sea referente para nosotros. Tiene que ser ontológicamente superior y autoritativo porque nosotros experimentamos deberes y obligaciones morales. En pocas palabras, el origen de la moral cabe en un ser como en la teología cristiana se ha descrito como Dios. Un ser metafísicamente necesario. El estándar mismo de la moral en su naturaleza bondadosa, amorosa, santa y justa y como autoridad prescribe deberes morales a nosotros en base a su naturaleza. Entonces, al final, el origen de la moral, desde mi punto de vista, desde la...